advertencia el contenido que estás a punto de ver es humor los streamers en este vídeo no pretenden ofender o burlarse de alguien en esta situación los participantes estaban conscientes del tipo de humor para la creación de este vídeo y gracias a horus por patrocinar el monitor esto es simplemente humor así que doña borre su comentario ya vio que va a quedar mal vaya al canal de chepina a comentar sus mamás vamos a ponernos color pobre color pobre no así porque porque no tengo techo bueno tengo techo y me está dando la luz de la luna de acá mi gente mi people mis pobres mis pobres hoy nada de oye mi paipa hace rato me eche una langosta que sabemos que todos hacen eso pero hoy no el objetivo porque el premio no es dinero es un monitor el objetivo es que el setup digamos esté humildón pero que el monitor que le vamos que el que el que gane el que se lo lleve el monitor le sirva para algo para streamear para trabajar para jugar para lo que sea pero que les vaya a servir que se vea que lo pueden usar y no nada más lo van a querer para sacar dinero para revenderlo es que es eso exacto yo iba a decir me haría más ilusión que pues gana quien gane no sí pero me haría más ilusión que gane alguien por ejemplo que está estudiando igual diseño gráfico edición de vídeo y ocupe más monitores que alguien que lo va a ocupar nada más para venderlo y comprarse pues unas tortas ahogadas no claro este no es un concurso de pobres este es un concurso de setups pobres es diferente setups pobres exacto pinche angélica hambriada culera eh angélica ya ganaste una vez culera angélica ya bajarle angélica ya bajale porque vuelves a ganar cabrona la señora quiere vivir a base de concursos de pobres o si si te imaginas que la invitamos abre cámara y ya no tiene pared llegaron los del sartén está en un iglú está en un terremoto invitado especial treborro empezamos con con gabriel garcía estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares a ver gabriel yo déjame decir algo y no te ves tan pobretón viejo es que no no soy tan tan pobre bueno en teoría va porque estoy pagando la pese en en crédito entonces o en teoría pero los monitores en un monitor es del gobierno a ver es que mover a méxico en la esquina de abajo a la derecha pero es creador a mi mamá entonces pues ella me dio el que compró también pues ahí en acopel no es andro y quebra la pantalla y entonces oye la silla que tienes detrás algo de las nuevas si es que lo que pasa que aquí en este cuarto dan clases pues así es es mi cuarto pero mi novia le quitó la casa ya no es suya pero mi novia de clases aquí pues entonces por eso está esta mesa ahí esta otra mesa acá y si de hecho aquí está tú eres rico en amor ya mi rey ya lo tienes todo ya tiene toda la vida de qué trabajas mi rey estoy queriendo trabajar en pues el de fotógrafo de vídeos o que hayas que hacer diseños o algo si básicamente pausé la carrera por lo mismo porque pues hay que trabajar lo que ganas lo inviertes en tu setup pues sí pues muéstranos el setup no mi rey ahí te va déjame conecto el déjame conecto el cel a ver a ver voz y vídeo que salude la viejona no mínimo qué es eso le dice el culero en vez de quién es qué es eso y el disco pero parece que no más para saber que salude que saluda viejona qué onda el vídeo oye tú le avientas y pregúntale si avienta borradores a los morros que se evita borradores a los morros así secretaría de publicación pública oye güey tu funda del celular es una american express la compré en shopping pero tienes ahí eso ya es más de lo que tiene pero hay que recalcar que está pagándola y que mira a ver vale a ver cuanto más enseñas peor está eso es bueno tienes tienes doble monitor imagino que el de la derecha es el del gobierno robado no ok este es y este es de la una pc te estoy hablando del 2003 por allá a buena pc buena compu corre el roblox seguro las paredes color verde menta o es verde normal eso es el cable del internet bueno yo lo traigo el óxido de la pared god uy adiósito loco diosito diosito y rifándose el viejo esa puerta si la cierras un poco más fuerte se desencaja hermano oye esa pinche puerta no te machuca si te agarra el dedito luego luego pinche infección ahí vaginal ya para amputar el dedo no a ver muestra tu compu queremos ver tu compu no se ve mal de hecho se ve es lo mejor que tienes ahí y porque tengo que un dinero como para que me dieran el préstamo con mi mamá me hizo paro y pues la estoy pagando oye pero el pc es lo que más quieres de esa habitación ahora mismo así muerde el cielo a no a si o no viene ahí bien bajado el balón a perro hoy la pone capo cuando cuando te cuando acaben volteen al cielo y dicen por ustedes muchachos oigan pero hagan paro oye yo tengo una pregunta y quiero que los dos salgan en cámara antes de preguntar ustedes a ver son mayores son gente adulta no tienen tienen sexo no 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 me jodas no es divertido es triste no es mi pregunta es mi pregunta es que les iba a preguntar si cuando cogen agarran al diosito y lo voltean wey porque no mames te imaginas acá y el diosito acá wey no no mames viven solos o hay alguien ahí no si yo creía que vivían solos con razón no la joven en no sé yo no puedo seguir viendo eso oye cómo se llama tu mujer gabriel carla daniela carla más todas clases en línea no haban ahí esenciales si yo te imaginas dejas la cam prendida y tu acá y los morros wey acá como de maestra maestra ya hice a ver mi gabriel no te quiero quitar esperanzas loco pero aquí suele venir gente pobre digo está bien está está bien pero hay que hay que hay que tener cuidado porque no sé si viste los pasados los concursos de puro exacto donde expertos expertos va si se te ve miserable pero hay gente mucho peor yo no tengo pc yo estoy desde mi celular se te ve tu puta compu al lado de ti está bien pero se ve que que no te falta nada pero o sea se ve que eres feliz wey lo más importante y no te digo que no porque te da puntos algo que es el lo quiero para trabajar y esos son son puntos buenos sí pues básicamente es para eso y lo más importante que a lo mejor tienes una compu buena pero los monitores y se ve que están de la chingada entonces yo sí te doy puntos de la neta yo sí te doy buenos puntos de verdad no coge ha dicho no yo también sonría una vez en la vida chingada madre cuánto y cuánto lleváis de pareja gabriel a tres años no batman mira el tamaño de esas bolas hola cámara cámara nada de hola nada de hola cámara y el insta no me había no en esa casa una página por no 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 sé no lo que pasa es que es la única aplicación que encontré para poner cámara a cabrón no se necesita una aplicación no sabes mi celular a que estamos en el celular como web cada vez que te dedicas a lo que pasa es que ya soy titulada en comunicaciones entonces bueno soy licenciada pero me gradué en pleno coronavirus y me fue mal entonces este ahorita sí que me desarrollo como community pero todos mis ingresos son para apoyar a mi mamá no entonces éste ya no puedo jugar ya no puedo seguir mejorando mis edad así que participando no puedes mejorar algo que nunca has mejorado sí son ustedes diabólicos para qué sueles usar tu setup andrea yo trabajo desde casa entonces todo el día estoy es de esclava acá en la silla no entonces este trabajo como community y y bueno a veces hago streams a pura streamer viene pichamreos si yo lo sé son millonarios porque verga se quejan a ver viejona viejona lo más interesante a ver presume de silla gamer la silla gamer se nota potente pero es que esa silla me la compré a un muy buen precio tiene tiene sentido porque en el trabajo normal que te compres algo ya se ha detonado la parte de abajo que es eso la ropa sucia la pone ahí para plancharla de una vez lo que pasa es que tengo un gato y mi gato está que araña la silla y la clave loco oye me encanta que tienes una caja como mesa al lado de mí es que me acabo me acabo de mudar y si vieran este lado es de puras bolsas a verlo ya decía yo mientras no haya tampones o consoladores muestra voy a voltear la cámara que se voltea hay hay pura ropa así que bueno el cuarto no si no tendrán el cuarto igual y bueno tengo que aparece vídeo de doctor yo no me estoy esperando que elfo que pase ahí de fondo a ver mi gato es como que una escalera para mi gato porque mi gato se mete a ver primero quiero centrar el gabinete genérico del 2005 no cuál es el de la compu no el gabinete el gabinete la carcasa a este así era el instituto si no vale falta la estampa del pentium ahí a ver monitores de monitores es una hp pero vino con la pc así que voy a mirar quiero recalcar que tiene windows 11 lo aguanta lo aguanta yo creí que tenías windows xp todavía la última inversión que puede hacer fue agregar una memoria más eso y ahí quedó oye andrea y si te queremos contactar para el premio te tenemos que mandar whatsapp o windows live messenger todavía no cambió ya quieren ver a ver acá esta es la parte donde conectó el exterior del 2010 esa te reinicia jugando forne de chile de repente te cae esa mierda te revienta ese todavía es de discos no trae ni pal bluetooth ajá el 2003 si es porque tiene el cable auxiliar ese cable lo uso para la pc oh shit y ya pues si pero como haya un terremoto o algo ah bueno ahí si ya se va a quedar sin pc y sin bocina oye andrea de internet ay soy de peru ah no pues ya lo explicó todo la verga eso explica muchas cosas a ver el teclado eh el teclado eh el teclado con el efecto el teclado se ve gamer así de marca buena de que marca es no de hecho no es es un teros no se que a la marca del teros buenisima si cierto un abrazo a mis amigos de teros que el otro día me mandaron una compu personalizada y ya para terminar mi escritorio que eh y el mouse ah y el mouse es lo que viene a la fe y mi mouse y mi mouse uy verde eh cuidado verde ah y el mouse pad que son los simpson o que vergas es eso ah no son eh los dibujos uy esta todo marrano a la verga esta todo gris oh shit si eso si eso si nada de limpiado cuando lo blanco está amarillento ya toca lavarlo reina a la madre esta bien percudido oh shit la esquina prohibida wey es la esquina del wifi ahí donde jala el internet solo jala en esa esquina la cortina esa cortina te la regaló miguel hidalgo antes de morir ah esta el gato ah esta el gato el gatito la mierda se los huevos uy que god que god de hecho ya me destrozo todo porque se cuelga de ahí ah ya no se cuelga mi gato se cuelga mi gato ahí a ver y si andrea y si tuvieras dos monitores para que le darías uso principalmente uy para mejorar en el trabajo yo soy este editora y diseñador así que es que iba a decir o sea el tribo también es community no literal eres como trevor con peluca eso iba a decir eres de eso traves sabe mucho así que traves traves a ver a ver fotógrafa comunicadora ya literal aquí está tu alma gemela cabrón hola a ver quítate la cama si quieres nos salchinos salimos nos salimos hablen hablen ah es que tengo novio gracias a ver tu novio está viendo el stream no no sabe ahí está ¿cuál es el pedo? y si tanto novio y si tanto novio porque te compren el pichi monitor vamos a la verga no tiene plata no tiene dinero pues ah cabrón ah ahí está el karma el karma se contagia pichadera y asalte a la verga se contagia tu novio es pobre también ah bueno sonó bien directo la verga si bueno de eso tu novio es pobre también tu novio también es pobre no él mantiene a su familia y cada uno ve a su familia y cada vez cada uno ve a su cosa o que se vive un monitor no o que no hay no hay no hay oye tu vives sola no vivo en la casa de mis abuelos ah ya y donde pues echan pasión eh fuera de casa pues a ver fuera de casa es súper general ah ok ah dinero para el hotel si hay si hay para el hotel estoy en perú o sea mi hija ah es que como están vacíos como están vacíos porque nadie quiere ir pues pues wey pasa y te pagamos ¿no? odio ser pobre lo odio lo odio ya has expuesto a tu situación pésima económica Andrea vas para finalista muchas gracias 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 ¿tienes algo que decir? eh no ya sabía ya sabía ya sabía chale me humillo no 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 fred se llama fred y tiene otra foto dibujada por el leonofre sí sí otro otro leonofre style oh 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 cabrón pero se le quita el tapón o es mugre o no sé wey ah que tengo todo el león conectado ahí está ahí está ah perro trae gorro trae gorro oye cabrón tu dibujo no se parece a ti verdad que te engañé a ver yo quiero recalcar la pobreza ya en varios aspectos el primero es el póster de Megadeth obviamente ¿no? sí el segundo es el color de la pared el tercero y más importante es que el té la o sea la ¿cómo se dice? el el donde se junta el doblez de la pared y el techo no está parejo está así oh qué pedo wey qué pedo qué pedo qué pedo no es como el techo que tiene como curvita y una viga y cubita y una viga wey ya los albañiles cuando andaban construyendo esa casa andaban y como los gorilas uh uh y les quedó todo chueco a los viejones en mi sala lo estaba haciendo un albañil y lo estaba haciendo tan mal que al final mi papá lo corrió para terminarlo él pero que tiene que ver que se lo haya donde se lo corrió en la cara o en la espalda y y y y sí es sí es el pipe el pipe atotonilquense de que chambeas ahorita estoy en la en la universidad estaba estudiando en un en un es como un lugar donde es agrícola donde siembran chiles y cosecha y todo eso pero me salí para para echarle ganas a la universidad eso que estás estudiando electrónica y computación no papá eso nada cabrón quédate ahí sembrando chile chingado vuelve a sembrar chiles mi rey no no te creas no te creas wey a que usas tu setup principalmente a ver si estudias porque tiene que hacer su tarea sí de hecho tenía una bueno esta es una laptop pero esta ya como dicen y tenía otra que me regalaron y recientemente ayer cambié esa laptop y un sbox por una computadora de escritorio ya más ah las que vendiste y compraste una compu o la cambiaste directo si se tuve que con el vato es uno que se dedica a armar compus y ah ya un proto un proto pero de tu rancho ¿no? un proto más o menos si si o un jampol depende del color del piel wey ah ya entonces se parece más a proto un proto a ver el zeta el zeta deja a ver hay calidad de la chile esa es la compu nueva a ver buena ufff otra vez gabinete travieso uy lente uy la uy la uy la mesa la mesa no dejante eso la mesa cabrón la mesa y de hecho la de un pie de un pie es la pintura que es el es óxido exacto de la mesa es de coca cola wey de la de de las de los puestos de tacos ufff has robado una mesa de un bar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, tía! ¡Wey, la que me gusta para la ventana! Plot twist, su silla es un carrito de Walmart, así de los viejitos. ¡Oh, el piso! ¡Loco, el piso! ¡Wow! ¿El piso? ¡De ahí salió el COVID! ¡De ahí salió el COVID! ¡Oh, shit! Andar descalzo por tu casa, como que no, porque te cortas, ¿no? Sí, güey. Te da gangrena. Te da gangrena. Ahí no te da gripa, te da gangrena porque andas descalzo. ¿Tu cuarto hace una vista general? ¡Uy, la puerta de metal, güey! Sí, güey. No cierra bien. De hecho, se atora en el techo. ¡Oh, shit! ¡Uy, la mesita! Digo, la cama. La cama se ve, bueno, está cómoda, al menos. Es que son dos colchones. ¡Uy, God! A ver, bro, bro. Quiero que me leas la frase que dice tu mesa. ¿La de aquí? Sí, la que está ahí enfrente, güey. La tele. ¡Oh! Disfrute la chispa de la vida. ¡Oh! Disfrute Coca-Cola. ¡Qué gran frase, güey! La mía dice mesc, nada más. La mía no dice nada. Esta mesa la puse habitable para el resto, porque literalmente tenía todo esto encima. Ya. Y se alcanza a ver ahí. ¡Oh, fuck, mi rey! Dos preguntas. La primera, ¿tu compu si jala dos monitores? A ver, fuera de pedo. De hecho, este no es monitoreo. Es la tele que el gobierno le dio a mi abuelo. ¡Oh, loco! A ver, a ver, es que no nos enseñaste ese top, la tele y la puta mesa. Pero es que la mesa… Segunda. ¿Te caben los monitores en esa mesa de Coca-Cola? Porque creo que no. En esta no. Tendrías que quitar y poner el otro, ¿verdad? ¿Dónde, verga, nos ves? Sí, que necesitaré este. ¿Es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo nos ves? Está desde el celular, está desde el celu. Ah. Ah. Esto es un poco muy vieja, les dije. Verga, je. Se me reinicia sola, por favor. Yo creo que Coca-Cola fabrica mesas un poco más larguitas, así que te puedes conseguir otra. Mínimo dos, güey. Una, ¿no? Exacto, te robas otra y te la puse. Te robas otra. ¿Pero si quieres patrocinar? Oye, háblenle a Mesc, ¿no? Oye, este, Fred, te quiero preguntar algo que me da la impresión que no sé si sea verdad. Lo que tienes a tu lado, que el tuyo sería derecho, ¿es una tele de esas de caja? Sí. Sí. No mames, güey. Pero en su caso no se la compró para jugar juegos retro, es la que tiene. Es la que tiene. De hecho, él le prendo y luego luego se me levantan los pelos de la estatística en la mano. Oye, de esas panas. Oye, de esas panas. Oye, loco, esas teles, no me jodas. Verga, qué gol, güey. Eres mi callo hasta ahora. Vas ganando, Fred, hijo de la verga. Vas ganando, viejo. Más bien, güey. Es que aquí es indispensable el pa' qué lo vas a usar el monitor. Y el setup, no tanto la pobreza en general, el setup. Y tu setup sí está bien de lesnable, güey. O sea, te llegas, güey, y se te llena de pus la mano, la verga. Como Spider-Man cuando se le pone Venom, ¿no? ¿Qué fue lo así? ¿Tú llegas a ganar? La mugrecita del escritorio Coca-Cola. Tiene la típica como sarro que se pone a través de las cocinas. Que la des así y se te enmugrienta y pega. O sea, ¿qué haces? Grasa de los tacos todavía, güey. Más o menos, así se siente. O sea, verga, güey. Todo en tu setup está pa' ganar. O sea, el monitor de la verga. Ni siquiera vimos la compu viejita. Que tuviste que dar una laptop y una consola para la compu. Y lo más importante, aparte de la mesa, la cámara con el filtro de humo, ¿no? Como si estuvieras en Silent Hill. Sí, en Silent Hill total. Incluso si no fuera concurso de setups pobres, sería solo de pobreza en general. Tendrías las de ganar. Tendrías posibilidades todavía, cabrón. Tendrías muy buenas posibilidades. Es que, güey, la cámara, ¿sabes qué me encanta? El cuarto se ve bien. Pero él, por alguna extraña razón, tiene un filtro blanco, güey. Como si estuviera recortado, ¿no? Así de otro video. La luz no cuadra de atrás y él. Oye, pero ¿no será que tiene como el humor la cámara, no es así? A ver, limpiala, güey. Limpiala, así. Limpiala, limpiala, con baba, viejo. Con babita. Con babita, con babita. Con babita, con babita. Por la capita, no hay toca. No, no, viejo, ¿no? Si tienes algo fuerte, mejor déjalo para la final. Porque tú sí, de seguro, vas a la final. A menos que llegue una angélica, cabrón, que se le esté cayendo la puerta. ¿Está grabando y se le cae una pared encima? ¿Sí te imaginas? ¿Pasas a la final, Fred? ¿Quieres decir algo más? Gracias por... Ya sabía, güey. Ya sabía. ¿Es mujer? Asuma su género, qué pedo contigo, puto desagradable. ¿Es mujer? La pregunta del Trevor, ¿es mujer? Luego, luego, ¿no? Saquen Instas, saquen Instas. No, es cierto, güey. A ver. Ay, no, pues. Ojo, pone Cam sin hablar ni nada. Sí, no, ya me dio miedo a la verga. Yo sí quité, espérense, gente, por si sale de aquí. Brian, ¿eh? Brian, oh, shit. Es el nombre, ya vamos bien, mira. Güey, si esa foto es de él, oh, shit. A lo que haya, no hace falta preguntarlo a qué chambea, ¿eh? Güey, la que se llama Miche Life. Se ve que trae Zeta. ¿Volvió a entrar? Ah, ya llegó. ¿Cómo? ¿Cómo verga lo hizo? Lo saqué, lo funcionó de repente. ¡Elo entra Instinto! ¡Despúteate, Brian! Ahí estás, mire. Oye, eres Puggy de Perú, ¿no? ¿Tú? No, no es cierto. ¿Cómo? ¿De dónde eres, Rey? De México, en Tijuana. Ah, por lo mismo, Perú. Oye, tu casa se ve un poco bonita. Trae aire, ¿eh? Trae aire. Tienes aire acondicionado. A ver, tú, tú. A ver, cabe recalcar que en el norte sí no te pases y no tienes aire. Bueno, sí, es cierto. Y así es indispensable o te mueres, güey. Está bien, cabrón. ¿Tienes el desodorante ahí atrás, a mano, por si qué? Pues, por tatuallas. A ver, eso no está... ¿Estás en el baño? No, es ropa, cabrón, es ropa. Con toallas. Con toallas. Ah, sí, es cierto. Dice, ay, pues, güey. Si él quiere salir a la calle con toallas, ¿cuál es el plato? ¿Para qué usas tu Z principalmente? Creo que sí. Creo que no domina todavía el ultra instinto porque lo sacaste y entró otra vez. Pero fíjate que se mueve como que habla y luego se mueve. Como que no domina bien el ultra instinto. Mira, mira, mira cómo se mueve rápido. Bueno, a ver, pues, enséñanos tu Z a ver qué tal que cargas. Oh, shit. ¿Ok? A ver. A ver, no, no se veía tan puteado. Hay un doctor. La silla. La silla. Hay un doctor Simi. La silla de todo. La silla de todo. Una vela. Una veladora. ¿Es una p*** vela? Sí, veladora de Cristo, nuestro señor, bro. ¡La PCP! ¡La PCP! A ver, es PCP. Oh, shit. Yo quiero una, loco. Te la compro. A ver, la verdad, me gusta mucho tu... La cortina que usas como alfombrilla. Le da toque mexicano, ¿no? Un poco así con el detallito tijuanero. O sea, nomás le falta el filtro cepilla, ¿no? Claro. ¿Cepilla o cepillas? Cepilla. Cepilla, ese p***o. A ver, fuera de pedo, viejón. No, no, no. Estás viviendo la vida de chill. Eso no es ser pobre, es ser lacra. Sin más. Ese, bro, no es pobre. No mames, bro. No mames. ¿Qué pedo es el Jean Paul? Ah, sí, es cierto. Bueno, bonito y barato. Lo que todos buscamos. Lo saqué, güey. Yo no acepto. Yo no acepto que estos cabrones vengan, güey. No, el pelo dice de mí. Yo no acepto que vengan estos cabrones a decir que son pobres, güey. Va a ensalar. ¡Meta! ¡Ay! ¡Ay, ay, la calidad! ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡No! Miren, ese niño es mongolito. ¡Qué p***o asco! ¡No! ¡Kaito! ¡No te quieres ser mi Oni-chan! ¡Kaito, güey! ¡Kaito! ¿Quiere que seamos sus Oni-chan? ¡Quiero que le haga así, güey! ¡Quiero que le haga así! ¡Hola, pobre toro! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, güey! ¡Oye! En el local... ¡No se te escucha! En el local 232 de la Friki ya llegó el pichi Megaman X. Es que lo quería apartar, viejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Güey, es muy feliz! ¡No se te escucha, rey! ¿Qué? ¿No escucháis? No, no lo oigo, pero es que su cara es muy feliz. ¡No se te escucha! Mira cómo se le quita la felicidad en cuanto le decimos que no se le escucha. Güey, tú podrías ser fácilmente un concursante de los Squid Games. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes novia? Solo haz así con la cabeza. ¿Tienes novia así o no? ¿Tienes novia así o no? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! A ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Güey! ¿Eres tan feliz que yo te daría una oportunidad? ¡Yo creo que puedes hacerme feliz! ¡Sí, tu felicidad se contagia! ¡Ay, si no, y eso, ¿no? ¡Pone cara como de travieso! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, aguanten! ¡A ver, déjame conectar el otro! Dile a tu abuela que pedalee más que no... ¡Ya, ya, ya! Güey, pero ¿por qué voltea al cielo el cabrón? ¡No, aguanten! ¡Aguanten! ¡No, aguanten! ¡Aguanten! Es que no tengo monitor. El monitor lo tengo fijo. Lo tengo fijo. Y a ver, les enseño. Entonces tengo que voltear hacia acá arriba. ¡A ver, sí! ¡A ver, sí! ¡A ver, sí! ¡A ver, sí! Cabrón, te va a hacer daño en la... ¿Por qué? Eh, ¿por qué? Ese monitor... No, ese monitor familiar. Ese monitor familiar. De hecho bien. ¿Tú qué? ¿Estás asegurado? ¿Qué? ¿Qué? Es el monitor de la casa. Es el monitor de la casa. Está con base. Ah, ¿es el único que hay en toda la casa? No, eh... Sí. O sea, tú sí necesitas un monitor. Sí. Güey, pero lo dice con una sonrisa. Sí. Güey, tienes cara de pederasta, pero das mucha risa. Es que cuando hacen los ojos hacia arriba. Sí, sí. Ah, sí, a verga. No, güey. Es que como se te va clavando la cámara, se te queda así. Es que es como los árabes, güey, de los modos sexo. Ah, sí. Oye, bro, ¿cuántos años tienes? Aparentas de 40. ¿Qué pasa? No, yo... Estás cabrón, güey. No, loco. Es como ver... Es como ver una película antigua con fotos que le das así. Güey, me siento... Es que se va pasando. Me siento en el área 51 intentándome comunicar con un alien a la verga. Es que tienes que hablar entre cortes, güey. Y a... Hola, ¿nos entiendes? Mi terrícola, Pipe. Es como el español ese, ¿no? Que grabó un blog en México. Sí, sí, las aldeas, güey. Las aldeas de mexicanos. Aguántala. Ey, mi rey, mi rey. Hazme... Cúmpleme un sueño, cabrón. ¿Ya se escucha? Sí, se oye, pero... Cúmpleme un sueño. ¿Puedes cantar mi corazón encantado y me lo dedicas? No, mejor una intro de anime en japonés. Por eso. Tienes cara de que te la sabes. Mi corazón encantado. Yo canto una... Ya me ha... Ya, cabrón, hable bien. Ya suenas, ya suenas. Dale, cántate una en japonés. A ver. Tú sonrisas desplandeciente. Ay, mi rey. Chuy, tu voz no cuadra con tu cara. Tú estás bien feliz, pero tu voz es normal. Pero no se te ha borrado la sonrisa en todo el día. Él habla, pero su imagen es esta. Sí. Mira, Kray. Tú sonríe y habla sonriendo sin emitir voz. Así suena este güey. Oye, déjame informarte que tu familiar murió chocando ayer. La verdad es que estoy muy triste. Estoy bastante desilusionado de la vida. No. Cabrón. Sí, caiga de risa. Cabrón. Favorito, muy favorito. Es que las orejitas kawaii le... No, no, no. Las orejitas y los ojos hacia arriba. Es que, cabrón. Es que, cabrón. Es que, cabrón, tu playera dice que tienes 18, pero... Pero tu cara dice que tienes 40, la verga. Con dedos, con dedos. ¿Cuántos años tienes? ¿31? ¿31? Ay, a ver, no está tan jovencito. 13, güey. ¿Te imaginas? Si estás rutito, ¿qué? Oye, cabrón. A la vez puede tener 31 sin problema. Sí, sí, puede ser entre 3 y 31. ¿De qué trabajas? Hazlo con señas. Va a ser feliz a la gente. Lo logra. ¿De qué trabajas ahora? ¿De qué trabajas ahora así? ¡Oh, dijo que es VTuber, cabrón! ¡Dijo youtuber! ¡VTuber, dijo! ¡Oh! ¿El personaje de VTuber se parece a ti? Ah, ni cagando, cabrón. Si no, no lo ve nadie. No te creas, yo creo que te vería más si enseñas esa pinche quejeta hermosa, güey. Sí, te lo juro. Tu actitud se contagia, cabrón. A lo mejor no van a llegar pajeros, obviamente. Pero va a llegar gente buena onda. Pero sí te urge salir de Atotonilco, mi rey, porque el internet no gala. Creo que apenas se está cargando lo que hizo hace cinco minutos, güey. Sí, apenas se está contestando lo de la canción japonesa, güey. Ah, dice ojo, Silver. Face reveal de Silver. ¡Muy escribe, escribe! ¡A la pone ayuda! Pero que se ponga las orejitas. ¡Oye! ¡Se hidornan las orejas! ¡Héroe! ¡Oh, gracias! Este cabrón sí pasa a la final, pero no sé cómo... Y nos ha enseñado el pendejo ese top. Ey, trátalo de arreglar. Pásese a la final, güey. Nada más porque nos hiciste reír, güey. ¡Ay, chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡No es pobre! ¡No mame! ¡Pipe colombiano! ¿Cómo que es colombiano? Soy niña. ¡Pipe trans colombiano! ¡No mames! ¿Por qué tienes la sal y el azúcar ahí detrás en tu habitación? ¿La sal y el azúcar? Dices, mi habitación y mi cocina. ¿Y si eres profe, Dani, o pura verga? Sí, o sea, estoy estudiando una licenciatura para ser profe. He trabajado, pues como que en toda primaria, básica primaria. Aunque me ha ido mejor, como con los más chiquitos, creo yo. Sí, los grandes suelen más, ¿no? Si no entiendan tanto. No, los grandes suelen ser muy cool. ¡Diablos, señorita! Pero los chiquitos son demasiado amorosos. ¿Los grandes son más verga? ¡Sí! Sí. ¿Y para qué sueles utilizar tu setup? Bueno, de hecho, mi setup... Ah, bueno, a mí sí me va a tocar rotar la cámara. No pasa nada. Oye, yo no dejaría que un maestro de mis hijos tuviera tatuajes como tú. Yo llegué hace poco a tu canal y yo te pregunté como... ¿Qué opinabas de que discriminaran a una chica por tener tatuajes? Pues que hacen bien porque delincuentes aquí no. Sí, cierto. A ver, este es mi setup. Uy, la lave, cuidado. ¿Tornito o no? No lo he intentado porque realmente esta la tuve que conseguir. También la estoy pagando porque la que tenía se fundió. ¡Ah, caray! No podía dar clases. No podía dar clases, entonces pues me tocó conseguir esta. O sea, era de a fuerzas, ¿no? Sí, no, ni siquiera funcionaba la cámara. Entonces era como... ¿Ah, das clases en línea? Sí, también. Dice Trevor que sí, das clases privadas. Sí, claro. Dice Trevor que de repente se le antoja aprender inglés. A ver qué sale. Yes. We can do that, of course. Yes. Yes, yes. A ver, ¿puedes decir algo que yo te diga en inglés? O sea, yo en español y tú lo dices en inglés. Pues tratemos. La pena nos... Si la pena me deja, de una. Va, ahí te va. ¿Vale? Ajá, mija, mija. ¿Puji? Pero es que el Puji ya habla inglés. A ver, dile lo que yo voy a decir en inglés. Hola, Trevor. Hola, Trevor. Hola, Trevor. Eres muy guapo. Eres muy guapo. Eres muy guapo. A ver, pues, ¿qué harías con el monitor si ganas el concurso? Aunque te digo, no sé si has visto al anterior participante. No, me hizo muy feliz. A todos. Ese güey no le metió mal a nadie y ya nos llevó al éxtasis. Estoy iniciando. Quiero darme la oportunidad en Twitch. Inicio hace poquito. Y, pues, sería muy chévere como tener un mejor setup igual a futuro. Espero poder cambiar el computador. Entonces, pues, sería muy chévere como era eso. ¿Quién se ha reído? ¿Quién verga se rió? ¿Quién se rió en su cámara? ¿Quién se rió? ¿Hay alguien ahí? No. No, yo estoy... No, mami. Lo he hecho carrera. Acaba de escuchar un... ¿Verdad que sí? Ajá. Sí, sí. No, no, no. Yo también creí que era Trevor y Trevor estaba encuerándola con la mente. Sí. Ese Trevor que tus ojos son bien bonitos. Yo también escuché eso. Estoy muy ajona. Oye, ¿qué pedo? Se me está trabando la compu. Que era ahí, creo que... ¿Qué pedo? A ver. No, sí, hasta mi silla está respaila. O sea, mi silla está súper mal también. No suele verga. Póngase a ligar. Señor, el bíceps Trevor. Trevor va al gimnasio desde hace como un año. Mira. Mira qué espalda. Mira qué espalda. Parece que no tiene cuello, pero sí tiene. ¿Usas mucho de lentes? ¿Mucha graduación? Yo creo que sí. Es que yo estoy medio sin mitad. Quítatelo si se ve. Se va a ver más guapo el Trevor. Ahí está. Ahora qué. Otro rojo, ¿eh? ¿Ya se transformó? Hola. El Trevor de repente es el giga chat. Y se me quito los lentes y parece Adam Sandler moreno. ¿Qué pedo? ¿Moreno? ¿What the fuck? ¿Saque? Moreno. Ojo, ojo, ojo. Quítate los Trevor. Mark Zuckerberg. Busca a los fundadores de Amazon y uno de ellos es Trevor. Si no sales, que modificaron Wikipedia. Conocerte, bye. Trevor, yo creo que ya ligaste, viejo. Sí, yo creo que sí. Trevor, la tienes en el bote, hermano. Nos van. Qué galán. Pon cam doble P. Perdón. Estoy tratando, pero no sé por qué no me deja. A ver, tu nombre es Prieta Pobre. No Prieta Estúpida. Dale pinche que de la cam y ya. ¿Qué so fuck? Estoy con celular, entonces. ¿Celular tiene cámara? Sí, es ahí es. ¡Ojo, ojo, ojo! Doble P, doble P matutino. Ya veo cables, ¿eh? Ya veo cables. ¿Para cómo se voltea la cámara? ¡No mames, doble P, estás cabrona! Así, mira. Agarras y volteas así. ¿Tras así? Y ya. Primero que nada. Perjudicado. Uy, mueblecito de letra. El mueble está roto de aquí. No tiene el coso de abajo. Y está roto de acá. God, God, eh, doble P, haciéndole honor a tu nombre. Bien ahí, bien ahí. Sí, mi hija. No, mames, me dolió la espalda de nada más verle. Principalmente, lo que quería era tratar de ser streamer, pero la computadora... No mames, doble P, estás cabrona, doble P. No mames, doble P. Usted dedique... Dedíquese a acabar la prepa primero. Acabo de ver algo que creo que nadie ha notado. ¿Ya viste el mousepad? Ah, bro, el mousepad es de uno por uno. Ya, velo, 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 velo. No, no es un mousepad. Es espejo de maquillaje. Yo creí que era un puto mousepad. Tomo, no le puedes ganar a Fred, doble P. El Fred, nada más al prender la camp, nos llegó el tufo a humedad. Era imágenes que puedes oler así, tal cual. Oye, ¿sabes qué es lo cagado de la doble P? Yo no lo había notado, ahorita lo leí en el chat. Yo también soy doble P. De verdad, soy pobre, de verdad. No es Pipe, porque es un puerto pobre. Es que no llega bien el Wi-Fi en la peniten... ¿Cómo se llama el pulgatorio? ¿En qué infierno de Dante estás, bro? ¿En qué nivel? En el nivel 7, acá. A mí no me engaña. Este pana está streameando en la cueva de Loving One. ¿Te fijas que su cámara causa actividad paranormal, güey? Aquí arriba, sí. ¿Puedo comprobar que soy pobre, güey? Espera. A ver, se saca una pierna ortopédica o algo. Esta silla en la que estoy sentado es una silla de camión. ¿Qué? Se saca un cadáver. ¿Qué? Es una silla de camiones tamales, güey. ¡Oh, sí! Es una silla de camiones. ¡Ay, la mierda, loco! ¿Y de dónde sacaste eso? Mi papá me la mandó a hacer y, pues, gracias a esto no me duele el culo. ¿Pero de dónde sacó tu papá eso? ¿Se la robó? No, porque se le sobraron. Haz de cuenta que, pues, tiene una camioneta que ahí, pues, le sobraron asientos. Había una que se sentaba y, pues, sobraba, así que se la llevaron. ¡Ah, eso le sobra, güey! O sea, la mandó a la bar, la desarmaron y dijeron. ¿Dónde va esta? Sobró. ¡Ah, pues, sobró! ¡Vale, pa' mi hijo! ¡Pa' mi hijo! ¡Vale, ágale, 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 ágale. ¡Pa' mi hijo! ¡Es gamer! Oye, hermano, a ver tu, a ver tu zeta. A ver, déjame configurar la otra. Uy, ¿qué? Quiero recalcar ese nivel de humildad de parte de Craig, llamándole hermano a alguien que claramente es inferior a él. La gente pobre son mis hermanos todos porque yo también vengo de abajo. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Qué es este? El mantelito, el mantelito todo arrugado ahí. Güey, mis mesas acá. ¿Han visto las mesas de... que son como... que son de esquina, que van pegadas a la esquina, que va una mesa para acá y la otra para acá? Pues la mía son dos mesas unidas, güey. ¡Ja! ¡Sí, güey! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Mira, güey, son dos mesas unidas, literalmente. ¡Ay, el Katman ahí, güey! ¡El piche de... ¡Sí, güey! ¡Ja, güey! La mesa ahí se trae mucho mollo y humedad, siento. ¡Ja, sí, güey! Tiene 8 años, seguramente, güey. Tiene 8 años esta madre y, pues, las agarré ahí tiradas. Y, pues, ya, nomás la quiero pa' jugar y, pues, como antes streameaba, ahorita ya no, porque, pues, estoy en mis prácticas de la prepa, pues... Antes streameaba y, pues, ocupaba el otro monitor y sabía de la chingada. Este, hoy mandé a reparar mi computadora porque, pues, se chingo el disco duro. Y, pues, me dijeron que una razón es porque lo tenía también, como que guardaba calor en cartón de huevo, lo tenía posicionado y, pues... Aquí estaba la computadora antes, como si fuera el shield de los ventiladores de... Pues, de esa madre. Güey, tengo más posibilidades todavía de ganar en un concurso de pobres, así en general, porque mis putas ventanas son, de hecho... Eh, cartón. ¿Qué? Y la puerta está oxidada. Sí, güey. Es que te muestre. Aquí. Mira, eres ahorita, hijo de su puta madre. Aquí. ¡Qué verdad! Y aquí, y la puerta, no sé si se alcanza a ver, pues, está oxidada, pero, pues, nomás está pintada. Ey, ¿eres fan de la OneCoin, va? ¿Ah? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Habla como ellos, güey! ¡Habla! No, mira, esta puerta está... ¿Cómo hablan, güey? Esta puerta está oxidada. No, pues, yo sí te paso a la final, mi rey. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, es fan de Luriel, loco. Sí. Dale, fan de Luriel, pasas a la final, ¿va? ¡Ja, ja, ja! Ojalá termines con Luriel. ¡Oh! ¡Qué pedo, mi bro! ¡Ah! ¡Qué grandes los headsets! ¡El hombre sombra! ¡Pinchi! ¡Pinchi toma de Christopher Nolan, güey! ¡Así está él! Está contra foco, ¿no? ¡Ponte de perfil, rey! ¡Ponte de perfil un momento! ¡Sí es! ¡Sí tiene cara! ¡Ala! ¡Qué pedo! ¡Te aplastaron la cabeza así! ¡Es que no se te oye, güey! Es que ni se te ve ni se te oye. Pareces como el hombre en la sombra o algo. Oye, pero sí promete mucho, güey. ¡Ay! Tú podrías... A ver, esperamos, esperamos. Cuando jugaron Resident 4, ¿no? Cuando te metes a las aldeas, güey. A las aldeas, a las casas de la gente. Todos tienen la mesa así de madreada, güey. Con las cazuelas y la comida. ¡Y el gato ahí, güey! ¡Sí! ¡Y el gato ahí! ¡Y el gato ahí! ¡Se está comiendo algo tu gato, mi bro! ¡Ya se petardeó la cámara! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pausó justo ahí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo mi Jack Boy! ¡Ese Jack Boy! ¡Es Jack Boy! ¡Es el carnalito del Jack Boy! Oye, pero tú no eres pobre. Tu nevera tiene expendor de agua. ¡No sirve, güey! ¡No sirve! ¡No sirve! ¿Por qué sabes que le tienes que echar agua? No, o sea, no sirve. Pues si eres de Monterrey, normal que no sirva, porque no hay agua. Abre tu nevera, a ver qué tienes. Tengo agua. Es como el agua de las empanadas. A ver. Te enseño, Craig. A ver, a ver. ¡Está vacío! ¡Está vaciado! ¡Está vaciado! ¡Qué vergas! ¡Traga un fish, güey! ¡A la verga! ¡Parece meme eso, güey! A ver, receta. No, no, no. A ver, mira, mira. Te enseño rápido el escritorio. A ver. Empezamos un poquito fuerte porque está roto y lo sostiene una madera. Uy, empezamos. Uy, mira, mira, mira todo el moh. Si le das una patadita. Todo el moh de al lado, güey. Todo el moh. Ah, no. Este no es moh. Es pintura gastada. Oh, tú di que es moh, pendejo. Es moh, güey. Es moh, güey. Es caca. Te da gangrena haciendo agarras, güey. De ahí salió el COVID, loco. Acá. Ahí está. Otra. El teclado de oficina. No, espérate. La caja sosteniendo el monitor, no mames. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. O sea, guacha. Está una caja de Amazon, güey. Ahí sosteniendo el monitor. Esto sostiene la cámara, eh. Con eso digo todo. Ah, buen tripode. Güey, mis luces están pegas con cinta al monitor. El monitor es este de gobierno. ¿Por qué todos tienen el del gobierno, güey? Los regalando. Porque me salió en 200 dólares. 200 pesos. Comprado, ¿no? Ah, y en Marketplace, güey. Mira, y aquí va el pedo de mi monitor. Y es que tiene estas rayosas. Las líneas, güey. Y la mancha y al menos. Las líneas clásicas. Si le aprietas así con el dedo, ¿no desaparece? No, güey. Abajo o arriba, si aprietas. No, en el marquito, en el marquito me refiero. Ah, ah, en el marco. No, no, no. Si le aprietas, ¿no desaparece? No, no. A ver. Y aquí otro, otro, otro. Una joyita, eh. Una joyita. A ver. ¿Y apago el ventilador? Desconecta el ventilador. Se apaga el monitor. ¿Se apaga el ventilador, se apaga el monitor? Ya, ya. Voy a desconectarlo, voy a desconectarlo. Qué grande, güey. ¿Qué es? ¿Se apaga el ventilador, se apaga el monitor, has dicho? Sí, con eso te digo todo. Vaya eléctrica, sí, güey. Así, bro. El monitor, ¿para qué lo usarías para multitasking? Es que ahorita yo, pues... El porno mientras juego al Fortnite. No, no, no me gusta. Es incómodo verlo aquí en la computadora. Sácalo, sácalo. No, no es cierto. No, no, no. Bueno, pues vamos a meter ya a los pobretones finalistas. Venga. A la verga, no puedo contar tu verde menta, güey. Gente, tenemos, para empezar, Andrea. ¿No? Luego tenemos a Pipe. Pipe Universo 6 y 16. Luego tenemos al fan de Luriel. Tenemos a Lonichan que no lo ha cargado. Tenemos a Jack Point de Acapulco. Tenemos a Trevor Maestro. Y, pues, nosotros tres, ¿no? Normales. Héroe, 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 héroe. Ya quiero ver su sonrisa. ¡Tres! 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 Uy, güey. Monjo se puso camiseta limpia. ¡Se vistió una! ¡Ya se cambió, se cambió! ¡Se cambió! ¡Se cambió, pon! Hace un chingo de calor. ¡Ah, mira ya! Ya habló, ya habló. A ver, antes que todo, en putiza, ahorita que jala, güey. Échate el Hirugaru, la de Death Note. A ver... No me lo haces, güey. No me lo haces, güey. La que sea, la que sea, la que sea. Tu sonrisa No, el japonés, puñetón No, no te creo, no mames No, no mames Hace el Nikonikoni Yo te la canto y tú lo bailas, ¿va? Una, dos, tres Nikonikoni 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 Una ultimátum No, ya que digan algo Que muestren algo muy pobre Si, esto ya no es nada del set up Solo digan una historia o algo que tengan muy pobre No consoladores, no calzones No, nada, algo Historia cortita, ejemplo No, mames, no me cuenten su vida Mira, y se te cae la pared, ¿no? Algo así O mira, mi papá no tiene un pie porque tuvo que vender uno Algo, güey Algo así Oni-chan, tú empiezas, di No puedo trabajar en cuestiones físicas Porque me atropellaron Tengo una rodilla mala ¿Por qué te ríes, mierda, ojete? ¿Por qué, verga, te reíste? Güey, me dio más risa la risa de ese güey Estaba así Güey Mira, mira Estaba así, güey Estaba así A ver ¿Qué pedo? Es que soy así Es que soy así Porque Te quejan de mí Te quejan de mí Si agarro gritos Estoy enojado Oye, pero Pero eso ¿Qué tiene que ver de pobreza, cabrón? De hecho No, no, a ver No, es que a ver Por la cuestión de la pandemia Yo viví en Ciudad de México Me atropellaron Y tuve que regresar a Puebla Entonces ya como tal Nadie me contrata por mi lesión Pero ¿Por qué pobreza, güey? No más es malas No, pues Te atropellaron Nadie lo contrata por la lesión Y es pobre porque no puede trabajar ¿Cómo te atropellaron, loco? A cuenta Estaba como repartidor Estaba repartidor de DIN Me aventó una patrulla de Ciudad de México ¿A la verga una patrulla? ¡Oh! Sí Conforme Estaba asegurada la patrulla Me cubrieron el gasto Pero No me incapacitaron ni nada Ya tengo como 5 años con la lesión Tengo una carrera La carrera que estudié Está muy demandada ¿Qué es? Entonces tuve que meterme de repartidor Tuve que meterme de repartidor Y fue cuando me pasó eso ¿De qué es tu carrera, viejo? Psicología Ah, puta cabrón ¿De qué es tu lesión que te quedó? Lo que viene siendo la rodilla Todo lo que es la parte del hueso El cartílago Se me deshizo Entonces Inclusive Tengo que juntar Para una operación Para que me pongan prótesis Ya de TITANICO Ya me duele, bro Ya no hables eso Ay ¿Cuánto cuesta la prótesis? Y la operación ¿Cuánto cuesta? Entre 100 150 Dependiendo del hospital Porque te cortan hueso Y te ponen la prótesis ¿100, 150 mil pesos? Oye, bro Qué bueno que tenemos Un amigo doctor ¿No? Y que es especialista En huesos Es verdad Ah, cierto Nachito De agrapo qué ¿Dónde estás? Nachito De agrapo qué Que me aprecio Nachito Que se arme Dijo, eh Que se arme Mi ojito Mi rey Dice Nomás 149 Vale Pasamos con el Con el siguiente Pepepunk De Antes de conocer al Dead Desbuteate Lo último pobre Que tengo Creo Es que el mueble Este Donde tengo Todas las chingaderas Ahí Ese no lo compramos Digamos que antes Mi pa Bueno, todavía Pero antes Se dedicaba más A echar viajes de escombro Como que le hablaban De una casa Onde tenían cosas Que ya no servían O que derrumbaban Y él iba por ellas Y se las llevaban En un camión No sé Y el techo Se está cayendo Uno que otro pedazo No sé si se note Como que se Se cayó Se cayó Se está cayendo Oh, shit Oh, shit Te imaginas No, monitor Lo pone Y por la vibración Del hdcismo Del monitor Es una puta Piedra del techo Andrea Desbuteate Y ultimátum De pobreza Andrea Di que eres trans Porque hay puro fierro O sea, yo ya estoy Pobre por sí Porque mis únicos Ingresos son para Como ya le había dicho Para mi mamá Que ella vive Con mis hermanas Y bueno Ella no puede trabajar Por el momento Pero Yo soy la que le cobre Los gastos del alimento De la casa Y ya Con eso ya me quedo en cero Entonces Por eso Yo vivo con mis abuelos Que al menos Como Y hay internet Para poder trabajar Sí Y se me va a ser Muy imposible Pagar un monitor Más, ¿no? Que sí me gustaría Claro Para poder Trabajar En Más proyectos Porque mi computadora Revienta cada rato Entonces Todo Tengo una sola pantalla Y De la nada Se apaga Así Es medio raro Pero bueno Pero bueno Ah, collita Ay, guay, está pobre Ay Vale, siguiente Gabriel García Desmuteate Aunque tú estás aquí Un poco de rebote hermano Porque Sí Es lo que estoy viendo No te burles de su peso Qué pedo ¿Qué rollo? Almorranas en el hoyo Viejón Pues básicamente De aquel lado Tengo Como una tipo Cabina Que Intenté Hacer Para grabar así Pero ahorita Es un ropero O sea Hay un cuchinero Ahí Como ¿Alguien ha puesto Un chat Alex Marín? O sea Tu ultimátum De pobreza Es que intentaste Hacerte un estudio De música Y Ajá Pero Pero pues Igual Es algo costoso Es más costoso Que Que Hacer Ser Streamer No tengo una historia triste ¿Para qué les voy a mentir? Mira a cámara Y Pues ya sabes Mi rey Y que te dio sida Wey Y pues Me acaban de detectar De sida Porque echas mentiras Culero Pero si no coges ¿Cómo has pillado sida? El fan del Uriel Wey Se nota Hasta tengo su cabello De antes Pues En este cuarto Antes era el cuarto De las herramientas Donde echaban toda la chingada Como los Picos Palas Cemento Acá No cero Uriel Pero de morro Así es cierto Eso explicaría Por qué se hundió en droga Talió un chingo a cemento Este cuarto Era de herramientas Aquí a mi lado Tengo la La caja de la luz No sé Cómo se le diga Lo imposible Algunas chingas Están ahí Oh shit Acá El pinche techo A de bodega ¿No? Estás en una No sé Chile Así estaba yo Cuando llegué El piso Ahorita no lo puedo mostrar Por allí Pero pues aquí lo tengo En el teléfono ¿Qué es eso? Wey parece una cloaca Cuando se acumula La mierda Oye ese piso Se trapea Nunca lo he intentado El piso es lava ¿No? Literal Tengo que mostrarles algo También de la pared A ver si se canso a ver Es que la puta madre Se está humedeciendo Desde acá Cuando yo viví En el teléfono De lluvia Es un tabrón Pasado de lanza Por eso Sala verga Wey te mandaron A un establo ¿Qué pasó wey? Alguien se cayó Ah Vivo en un rancho ¿Qué esperabas? Vivo en un rancho Ah sí Tu cara de pena Tu cara de pena Y por último Soy de el oaxaqueño A ver Jackpot Rífate wey Rífate Voy a soltar Tres cosas Que no solté antes Por los nervios Una Igual voy a tener Que darle a la cámara Es la silla Uy mínimo Es gamer Dentro de las de coca ¿No? Es azul Es azul ¿no? RGB manual Porque ahí está una roja Uy 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 Las va cambiando Así cuando se siente Travieso Se pone la roja Allá arriba Arriba del refrigerador Hay un montón de O sea no se ve Ahorita porque no tengo foco Les estaba diciendo en el chat Eh no pues pasen Antes de que se vaya La luz del sol Porque si no No me voy a ver Arriba del refri Hay un montón de manetas Uy se te echó la una Así se aprecia eh Hay un montón de ropa Que era de mi papá Lamentablemente pues Él falleció Así que ahí está su ropa Oh shit Y aquí está Wey no sé por qué Creí que Crai Se iba a reír a la verga Como en la de la atropellada Es cierto La de la atropellada Wey dije Piche Crai Y arriba Allí no hay foco Y hay una grietota Ya se ve Se ve Porque hace como El año pasado Hubo un terremoto Aquí en Acapulco Y ahí está la grietota Tú no necesitas Un monitor Necesitas unos costalitos De cemento Y a la No me digas Quién ha ganado de tu chat A la vez Decimos al ganador De cada chat Y a ver si coincide Y después nosotros Votamos en privado Va Una Dos Tres Andrea La gente ha votado Por Andrea La gente ha votado Por Andrea A ver Puedes llorar un poquito Para la miniatura Si está llorando Si está llorando No mames Está llorando Lo que está llorando Más que nada Es para Seguir creciendo En lo laboral Porque me va a ayudar Bastante el monitor Y muchas gracias A los que votaron Por mí De verdad Se lo agradezco Ahí está Un aplauso Bien merecido Ser joven Si sirve En el 2022 Gracias a Pipe Y a Cry De nada Y a Horus También pinche hambre Hay premio De consolación Premio de segundo lugar Para el Nikon Para que esa sonrisa Vuelva su carita Bella Yo quería que votaran Otra vez Si este güey Ya se lo dio El Nikon No porque me dijo O sea me dijo Ella Ah para el Nikon Ah pues ahí está Nikon Nikon Una sonrisa Una sonrisa A ver Otro premio No sé Aún no sé el qué Pero Pipe ya te ha agregado Así que pues él Él te informará Por ahí Así que ahí está Nikon Mira ya ves Felicidades mi rey Para que veas Que ser feo Ser feo Ser virgocho Ser otaku Y además Tener orejitas de gato Puede servir la vida Puede servir Ahí está Quién sabe güey Mira yo nada más te digo Que si no te hubieran atropellado Muy probablemente Estarías trabajando ahorita Y no estarías aquí Ya cabrón Te van a dar algo Cerra el orto Vas Has ganado 50 dólares Para que te pagues la operación Y un kit Que no sé de qué es Pero pues un kit Yo creo que son mouse y teclado ¿No? Esos son los Ah sí creo que es un mouse Y un teclado gamer Y un mouse No sé no sé Pero ahí está Mira Ahí está Para que le cambie mi rey Héroes Sonrisita Vámonos Quiero Quiero recalcar algo Para los fracasados O sea si hacemos otro Sea de una silla O lo que sea O a lo mejor un concurso de pobres normal Pueden entrar Porque Sí se ve que No sé cómo decirlo Gross Se ve que Que pueden dar batalla ¿No? En otro momento Sí El nivel de pobreza Nunca es suficiente Exacto Y siempre se puede ser más pobre Así que no pierdan la esperanza ¿Vale? Os quiero ver con una sonrisa El día de hoy habéis estado con vuestros ídolos Y eso ya es suficiente Bye